¡Suscríbete al canal! Yo te he tenido envidia, así que ahora me toca. Fotos de Los Ángeles voy a sacar yo, así que nada. Sin nada, ¿no? Bueno, vamos a ver cuerpos de élite, una comedia de acción. ¿Qué te parece que se apuesta por este género en nuestro país? A mí me encanta que se apuesta por un nuevo concepto, porque tampoco he visto nunca una película que se funde a todos los cuerpos de élite de España. Creo que me voy a reír mucho, tengo ganas de una nueva comedia, después de Kiki, que venga una comedia buena española y que la gente vaya a verla. ¿Qué cuerpo del Estado es el que más a ti te produce más simpatía o que más te gustaría ver en pantalla? Esa es una pregunta difícil. La Guardia Civil no, que me pone muchas multas. Los militares que se juegan la vida por todos nosotros ahí en otros países y hacen una labor muy importante. He leído que como la espuma tiene ya una distribuidora mundial, ¿verdad? Se va a distribuir. ¿Cómo habéis recibido esa noticia desde la película? Pues muy contentos. Imagínate saber que se va a ver la película por todo el mundo. Ahora ya solo falta que se estrene aquí en España. ¿Se sabe ya cuándo se escena? Yo no puedo decir nada. No puedo decir nada, ¿no? Pero pronto. Se escenará pronto, sí, seguro. Perfecto. Pues muchas gracias, David. Espero que pases muy bien. Venga, gracias. Gracias.